Como muchas de las historias de Maupassant, Mademoisier Fifi explora el tema de contrastar a los franceses y los alemanes. Los oficiales alemanes de la novela son todos estereotipos escandalosos. Todos lucen barba, tienen cabello rubio o rojo brillante y se les representa como hombres pomposos e incultos. El propio Fifi combina los peores estereotipos de los alemanes. Es violento, inmoral, arrogante y se deleita en destrozar inútilmente antigüedades y objetos de arte de valor incalculable en el castillo. Espero que te guste este cuento al que ya damos comienzo. La señorita Fifi Un cuento de Guy de Maupassant El mayor, comandante prusiano, conde de Falsberg, estaba terminando de leer la correspondencia, arrellanado en un gran sillón tapizado con los pies calzados con botas apoyadas en el elegante mármol de la chimenea, donde sus espuelas, en los tres meses que hacía que ocupaba el castillo, habían abierto dos surcos profundos, que cada día se hacían más grandes. Una tacita de café humeaba en un gueridón de marquetería manchado por los licores, quemado por los cigarros y cortado por el cortaplumas del oficial conquistador, que, a veces, mientras sacaba punta un lápiz, se detenía y trazaba en el gracioso mueble cifras o dibujos, según la fantasía del momento. Cuando hubo terminado las cartas y ojeado los periódicos alemanes que el furiel acababa de traerle, se levantó y, tras haber puesto en el fuego tres o cuatro enormes leños verdes, pues esos señores para calentarse estaban talando poco a poco el parque, se acercó a la ventana. Llovía a cántaros, una de esas lluvias normandas que parecen desencadenadas por una mano furiosa. Una lluvia albis, tupida como una cortina, semejante a una especie de muro de franjas oblicuas. Una lluvia que azotaba, salpicaba, lo inundaba todo. Una verdadera lluvia de los alrededores de Rouen, orinal de Francia. El oficial contempló largo rato los prados inundados y, al fondo, el andel crecido que se desbordaba y tamborileaba con los dedos en el cristal un Val del Rhin cuando un ruido le hizo volverse. Era su segundo, el varón de Kelvin Gestein, de grado equivalente al del capitán. El mayor era un gigante ancho de hombros que gastaba una larga barba en abanico que se extendía sobre su pecho. Su figura solemne hacía pensar en un pavo real militar, un pavo real que tuviera la cola desplegada debajo de la barbilla. Tenía los ojos azules, fríos y dulces. Una mejilla con una cicatriz fruto de un sablazo recibido en la guerra de Austria. Y gozaba de fama de ser tan buena persona como buen oficial. El capitán. Un hombrecillo rubicundo con una gran panza cellida por el cinturón llevaba casi completamente afeitada la barba llameante, cuyos hilos de fuego hubieran hecho pensar bajo una cierta luz que tenía el rostro espolvoreado de fósforo. Debido a dos dientes que había perdido no se sabía muy bien cómo, en una noche de francachela articulaba las palabras con un tono ronco, no siempre comprensible y era calvo tan solo, en la parte superior del cráneo, tonsurado como un fraile, con un vellón de pellizos rizados dorados y brillantes en torno a ese círculo de carne desnuda. El comandante le dio una perdón de manos y se tragó un sorbo de café. La sexta taza desde la mañana. Mientras escuchaba el parte de su subordinado sobre las incidencias del servicio, luego los dos se acercaron a la ventana declarando que aquello no era muy alegre. El mayor, hombre tranquilo, casado en su patria, se adaptaba a todo, pero el capitán, varón empecinado, vivido, frecuentador de prostíbulos, empedernido putañero, estaba furioso de verse constriñido desde hacía tres meses a la castidad, en aquel puesto perdido. Se oyó llamar suavecito a la puerta. El comandante gritó que entraran y un hombre, uno de esos soldados autómatas, apareció en el umbral, anunciando con su sola presencia que la comida estaba lista. Había ya en la sala tres oficiales de graduación inferior, un teniente, Otto de Kroslin, y dos subtenientes, Friedrich Schoenenborg y el marqués Willing von Eirik. Un rubiesito altanero y brutal con los hombres, duro con los vencidos, violento como un arma de fuego. Desde que estaba en Francia, sus compañeros le llamaban «Mademusie Fifi». Se había ganado este apelativo por su porte coqueto, su fino talle que se habría dicho cedido por un corsé, su rostro pálido en el que apenas se apuntaba un incipiente bigote, así como porque había adquirido la costumbre para expresar su soberano desprecio por las personas y las cosas, de emplear continuamente la expresión francesa «fi-fi-donc», pronunciándola con un ligero silbido. El comedor del castillo de Uville era una vasta y regia estancia, cuyos espejos de cristal antiguo, rotos en estrella por los disparos, y los grandes tapices flamencos rajados a sablazos y con algunas tiras desgarradas colgando, revelaban cuáles habían sido los pasatiempos de Mademusie Fifi en sus horas de olcanza. En las paredes, tres retratos de familia, un guerrero con armadura, un cardenal, un alto magistrado, fumaban en largas pipas de porcelana, y en su marco desdorado por los años una noble dama de pecho fajado lucía con arrogancia, un enorme bigote dibujado con carbón. El almuerzo de los oficiales se desarrolló casi en silencio en aquella estancia mutilada, ensombrecida por el chaparrón, entristecida por su aspecto derrotado, cuyo viejo parque de roble se había vuelto inmundo como el suelo de una hostería. A la hora del cigarro, una vez terminada la comida, comenzaron a beber y, como cada día, a hablar de su aburrimiento. Las botellas de coñac y de licores pasaban de mano en mano y todos, recostados sobre el respaldo de sus asientos, bebían a pequeños sorbos repetidos, mantenían en la comisura de la boca el largo tubo curvado que terminaba en un huevo de cerámica, siempre pintado como para encantar a unos otentotes. Apenas se vaciaba la copa, la llenaban con gestos de resignada desgana. En cambio, Mademoisie Fifi rompía cada vez la suya y al punto un soldado letré y a otra. Una nube de humo acre les envolvía y parecía que les subiera en una somnoliente triste ebriedad en esta mortecina embriaguez de quien no tiene nada que hacer. Pero el varón se puso en pie de golpe, movido por un arrebato de rebeldía blasfemo. ¡Maldita sea! Esto no puede seguir así. Hay que inventar algo. El teniente, Otto, y el subteniente, Fritz, dos alemanes con los típicos rostros germanos inexpresivos y serios, respondieron al unísono, ¿El qué, mi capitán? Él pensó durante unos instantes y prosiguió. ¿El qué? Pues bien, hay que organizar una fiesta con el permiso del comandante. El mayor dejó la pipa. ¿Qué fiesta, capitán? El varón se acercó. Ya me encargo yo de todo mi comandante. Mandaré a Juan a Deber que nos traiga unas señoritas. Sabe dónde encontrarlas. Prepararemos aquí una cena. No nos falta de nada por otra parte y al menos así pasaremos una agradable velada. El conde de Falsberg se encogió de hombros sonriendo. Está usted loco, amigo. Pero todos los oficiales se habían levantado y rodeaban a su superior suplicándole. Déjelo en manos del capitán, mayor. Este lugar es tan triste. El mayor acabó por ceder. Está bien, dijo. E inmediatamente el varón mandó llamar a Deber. Era este un viejo suboficial al que nunca nadie había visto reír, pero que cumplía fanáticamente todas las órdenes de sus superiores, cualesquiera que fuesen. De pie, impasible, recibió las instrucciones del varón. Luego salió y cinco minutos después un gran vehículo de convoy militar con entalamadura de lona impermeable, tensada en forma de cúpula, partía, raudo y veloz, bajo la recia lluvia al galope de cuatro caballos. Pareció entonces que un estremecimiento de desperezo recorriera las mentes. Los lánguidos cuerpos se recompusieron. Los rostros se animaron y dio comienzo a la conversación. Por más que el chaparrón continuase con idéntica furia, el mayor afirmó que estaba menos oscuro, y el teniente Otto anunció convencido de que el cielo aclararía. Matemos y E. Fifi no podía parar quieto. Se levantaba, luego volvía a sentarse. Su mirada clara y dura buscaba algo que romper. De repente, mirando fijamente a la dama con los bigotes, el rubecito le sacó el revólver. —Tú no verás nada —dijo, y sin levantarse del asiento le apuntó dos balas una tras otra destrozando los ojos del retrato. Luego exclamó. —Pongamos un barreño. La conversación se interrumpió de golpe, como si hubiera dominado a todos un interés poderoso y nuevo. Lo del barre no era una invención suya, su sistema para destruir, su diversión favorita. Al dejar el castillo su legítimo propietario, el conde Fernanda Moslluvil, no había tenido tiempo de llevarse o de esconder nada, salvó los objetos de plata ocultos en un hueco de la pared. Ahora bien, como era riquísimo y espléndido antes de su precipitada huida, el gran salón que daba al comedor parecía la galería de un museo. Colgaban de las paredes preciadas telas, dibujos y acuarelas mientras que sobre los muebles en las estanterías y en las elegantes vitrinas, mil chucherías, jarrones, estatuillas, figuritas de Sajonia y de China, marfiles antiguos y vasos de Venecia, poblaban el espacioso salón, multitud bizarra y preciosa. Ahora no quedaba ya casi nada. No es que los hubieran saqueado porque el mayor, conde de Farzberg, no lo habría permitido pero, matemos si es fifí, de tanto en tanto preparaba el barreno y cuando eso sucedía, todos los oficiales se divirtían realmente durante cinco minutos. El marquesito fue al salón a buscar lo que necesitaba. Volvió con una preciosa tetera china, familia rosa y la llenó de pólvora de cañón. Introdujo por el pico con delicadeza un largo trozo de yesca, la encendió y corrió a llevar el ingenio infernal a la estancia contigua. Luego regresó rápido tras cerrar la puerta. Todos los alemanes se esperaban, de pie, con los sembrantes sonrientes de infantil curiosidad y, tan pronto como la explosión sacudió el castillo, se precipitaron todos juntos. Mademos el fifí, que fue el primero al entrar, aplaudía con telillo delante de una Venus de terracota cuya cabeza había volado por el aire y todos se pusieron a recoger pedacitos de porcelana, asombrándose de los extraños rebordes dentelleados de los fragmentos, examinando los nuevos daños, poniendo en duda a otros que atribuían a una explosión anterior y el mayor miraba con aire paternal el gran salón puesto patas arriba por aquella metralla al onerón y sembrado de restos de objetos artísticos. Fue el primero en salir, declarando con bonachonería. Esta vez ha salido de maravilla. Pero había entrado tal tromba de humo en el comedor, mezclándose con la del tabaco que era imposible respirar allí. El comandante abrió la ventana y todos los oficiales, vueltos para tomar el último trago de coñac, se le acercaron. El aire húmedo penetró en la estancia trayendo una especie de polvillo de agua que empolvaba las barbas y un olor a inundación. Contemplaban los grandes árboles azotados por el aguacero, el amplio valle cubierto de bruma y por la descarga de las nubes oscuras y bajas, y, en la lejanía, el campanario de la iglesia hendí esto como una lanza gris en medio de la recia lluvia. Desde su llegada no había sonado más. Por lo demás, la del campanario era la única resistencia que habían encontrado los invasores en la región. El barroco no se había negado en absoluto a recibir y alimentar a los soldados prusianos. Es más, en más de una ocasión había aceptado tomarse una botella de cerveza o de burdeos con el comandante enemigo, el cual a venudo se servía de él como benévolo intermediario. Pero no debía pedírsele el menor repique de campana. Antes se habría dejado fusilar. Era su manera de protestar contra la invasión, protesta pacífica, protesta silenciosa, la única, según decía él, propia de un sacerdote, hombre piadoso y no sanguíneo. Y todos, en diez leguas a la redonda, alababan la firmeza y el heroísmo del reverendo, Jean de Vuyen, que tenía la valentía de afirmar el luto público, de proclamarlo por medio del obstinado mutismo de su iglesia. Todo el pueblo entusiasmado por aquella resistencia estaba dispuesto a dar su apoyo a su pastor, hasta las últimas consecuencias. A arrastrarlo todo, considerando aquella táctica protesta como la salvaguardia del honor nacional. Los campesinos creían tener más méritos ante la patria que Belfort y que Estrasburgo de haber dado un ejemplo igual, de haber inmortalizado el nombre de su aldea y, aparte de ello, no les negaba nada a los prusianos vencedores. El comandante y los oficiales se reían de aquel inofensivo valor y, como toda la población se mostraba servicial y dócil, toleraban de buen grado aquel silencioso patriotismo. Únicamente el marquesito Wilhelm habría querido hacer sonar por la fuerza las campanas. La condescendencia política de su superior con el párroco le sacaba de quicio y no pasaba día sin que le suplicara al comandante que le dejase hacer ding-dong, ding-dong, una vez, aunque sólo fuera una vez, aunque sólo fuera para reírse un poco. Y se lo pedía con monerías de gata, salamerías de mujer y dulce voz de amante que ansía locamente algo. Pero el comandante no cedía, y Matemos y Fifi, para resarcirse de ello, ponía un barrero en el castillo de Uvil. Los cinco hombres permanecieron allí agrupados delante de la ventana durante un rato respirando la humedad. Luego el teniente Fritz dijo, con una risa pastosa, —Las señoritas no tendrán buen tiempo para su paseo. Dicho esto, se separaron, yéndose cada uno a cumplir su servicio, y el capitán a ocuparse de los muchos preparativos para la cena. Cuando volvieron a encontrarse a la caída de la noche, rompieron a reír al verse todos acicalados y relucientes, como en los días que habían de pasar revista general, engominados, perfumados, como nuevos. El pelo del comandante parecía menos cano por la mañana, y el capitán se había afeitado dejándose solo el bigote, que hacía el efecto de una llama bajo la nariz. Pese a la lluvia, dejaron la ventana abierta, y de vez en cuando uno de ellos se asomaba a escuchar. A las seis y diez del varón llamó la atención sobre un ruido de ruedas en la lejanía. Acudieron todos, y no tardó en llegar el gran vehículo con sus cuatro caballos a galope tendido, embarrados hasta la grupa, despidiendo, vao y resoplando. Y cinco mujeres se pearon en la escalinata, cinco bellas muchachas elegidas con buen ojo por un colega del capitán, que Dever había llevado un billete del oficial. No se habían hecho de rogar, convencidas como estaban de que se les pagaría bien, conociendo cómo conocían a los prusianos desde los tres meses que hacía que los trataban, sabiéndose adaptar a los hombres como a las circunstancias, gajes del oficio, decían durante el trayecto, para responder sin duda a la secreta convenzón de un resto de mala conciencia. Enseguida entraron todos en el comedor. Este fue iluminado. Parecía todavía más lúgubre en aquel lamentable deterioro, y la mesa cubierta de carnes, de una magnífica vasilla y de cubertería de plata encontrada dentro del muro, donde la había escondido el propietario, daba a aquel lugar el aspecto de una taberna de ladrones que cenan tras el saqueo. El capitán, radiante, se apoderó de las mujeres como de algo que le resultaba familiar, valorándolas, abrazándolas, solisqueándolas, juzgándolas en su valor de mozas de fortuna. Y como los tres jóvenes querían tomar enseguida una para cada uno, él se opuso con autoridad, reservándose el hacer el reparto de modo equitativo, de acuerdo con el grado para no ofender en nada a la jerarquía. Por tanto, para evitar toda discusión, protesta o sospecha de parcialidad, las puso en fila por orden de altura y dirigiéndose a la más alta con tono de mando, preguntó, ¿Cómo te llamas? Ella respondió, levantando el tono de voz, Pamela. El capitán sentenció. Número 1 La llamada Pamela adjudicada al comandante. Tras haber dado un beso a Blondín, la segunda en señal de propiedad, ofreció el teniente Otto, la rozagante Amanda, Eva, la túmete del subteniente Fritz y la más menuda de todas Raquel, una jovencísima morenita de ojos negros como mancha de tinta, una judía que con su naricita respingona conformaba la regla general de la nariz ganchuda propia de los de su raza. Le tocó al oficial más joven y al enclencle marqués Willim von Eidig. Por otra parte, todas eran graciosas y estaban rellenitas, sin una gran diferencia de fisionomía como vueltas casi iguales de aspecto y de piel por las diarias prácticas amorosas y por la vida en común en las casas públicas. Los tres jóvenes pretendían llevarse enseguida a sus mujeres con la excusa de ofrecerles cepillos y jabón para limpiarse, pero el capitán se opuso prudentemente a ello, afirmando que estaban lo suficientemente aseadas para sentarse a la mesa y que si alguno subía con la suya querría cambiar al bajar, importunando así a las demás parejas. Su experiencia se impuso. No hubo más que besos, muchos besos, besos de espera. De repente Raquel se ahogó, tosiendo hasta las lágrimas y echando humo por la nariz. El marqués con la excusa de darle un beso le había soplado una bocanada de humo en la garganta. Ella no reaccionó. No dijo una palabra, pero miró fijamente a su poseedor con una ira que le resplandecía en el fondo de las pupilas negras. Se sentaron a la mesa hasta que el comandante parecía encantado colocó a su derecha a Pamela Blondín a su izquierda y desplegando su servilleta de claro. Tuvo usted una estupenda idea, capitán. Los tenientes Otto y Frist, correctos como si estuvieran con unas damas, intimidaban un poco a sus compañeras de mesa, pero el varón de Kelvinstein, hecho al vicio, radiante, soltaba frases licenciosas, parecía en llamas con su corona de pelos rojizos. Decía galanterías en un francés de la zona del ring y sus cumplidos tabernarios expulsados por el agujero de dos dientes rotos llegaban a las muchachas en medio de una metralla de saliva. Ellas no entendían nada por lo demás y su inteligencia pareció despertarse tan solo cuando profirió unas palabras obscenas, unas expresiones crudas deformadas con su pronunciación. Entonces todas juntas rompieron a reír como locas doblándose sobre la panza de quienes tenían al lado, repitiendo las palabras que el varón se puso entonces a deformar, aposta para inducirlas a decir obscenidades. Ellas borrachas desde las primeras botellas de vino las vomitaban a voluntad y volviendo a ser ellas mismas abriendo la puerta a la costumbre besaban los bigotes de la derecha y los bigotes de la izquierda pellizcaban brazos soltando gritos furiosos bebían en todos los vasos, cantaban tonadillas francesas y fragmentos de canciones alemanas aprendidas en su trato diario con el enemigo. Muy pronto también los hombres ebrios por aquellas carnes de mujer exhibidas ante sus ojos y bajo sus manos perdieron la cabeza y se pusieron a gritar a romper platos mientras a sus espaldas unos soldados impasibles les servían. Sólo el comandante mantenía la compostura. Mademos y Fifi había acogido a Raquel sobre sus radillas y excitándose en frío ya la besaba como loco los ricitos de ébano de su nuca aspirando en el breve espacio entre el vestido y la desnuda carne el dulce calor del cuerpo y el perfume de toda la persona ya la pericaba furiosamente a través de la tela hasta hacerla gritar presa de una ferocidad rabiosa agitado por su necesidad de destrucción también a menudo sujetándola por los brazos y estrechándola como para fundirse con ella oprimía largamente los labios sobre la fresca boca de la judía besándola hasta quedar sin aliento pero de repente le dio un mordisco tan profundo que un fino reguero de sangre corrió por la barbilla de la joven resbalando hasta su corpiño también esta vez ella le miró con fijeza limpiándose la herida murmuró estas cosas se pagan él se echó a reír con una risa forzada pagaré dijo habían llegado los postres se estaba sirviendo el champán el comandante se levantó y con el mismo tono con el que había brindado por la empera y grisa augusta bebió por nuestras damas y empezaron una serie de brindis brindis de una galantería de militarotes de beodos entremezclados de bromas obscenas vueltas más brutales aún por la ignorancia de la lengua se levantaban unas tras otro tratando de hacerse los ingeniosos esforzándose en parecer divertidos y las mujeres borrachas como cubas con la mirada extraviada y la boca pastosa aplaudían cada vez a rabiar el capitán con la intención de dar a la orgía un tono galante levantó una vez más el vaso exclamando por nuestras victorias sobre los corazones entonces el teniente Otto especie de oso de la selva negra se hirió inflamado y saturado de bebida invadido de improvisto de patriotismo alcohólico exclamó por nuestras victorias sobre Francia por más que estuvieran ebrias las mujeres se embudecieron y Raquel replicó ¿sabes? conozco a franceses ante los cuales no hablarías así el marquesito reteniéndola en todo momento sobre sus rodillas hecho a reír muy alegre por el vino bebido nunca he conocido a ninguno basta con que lleguemos nosotros para que ellos salgan por piernas la muchacha indignada indignada indignadísima le gritó a la cara mientes cerdo durante unos segundos él la miró con sus ojos claros como miraba los cuadros que acribillaba pistoles dasos luego río por supuesto hablemos de ello hermosa aquí estaríamos nosotros si ellos fueran valientes y se animaba nosotros somos sus amos Francia es nuestra con una sacudida Raquel se alzó de sus rodillas y volvió a caer sobre la silla él se levantó alargó el vaso hasta el centro de la mesa y repitió nuestros son Francia y los franceses los bosques los campos y las casas de Francia los otros completamente ebrios reaccionando de golpe ante el entusiasmo militar un entusiasmo de brutos cogieron los vasos y vocifearon viva Prusia y los vaciaron de un trago las muchachas no protestaron ni resistaron atemorizadas también Raquel callaba incapaz de responder entonces el marquesito posó sobre la cabeza de la judía la copa de champañena de nuevo nuestras también son todas las mujeres de Francia exclamó ella se levantó con tal impulso que la copa volcándose derramó como en un bautismo el vino amarillo sobre sus cabellos negros y cayó al suelo haciéndose trizas con los labios tembolorosos desafiaba la mirada del oficial que seguía riendo y con voz rota por la rabia dijo esto precisamente esto no es cierto no conseguiréis a las mujeres de Francia él se sentó para reír cómodamente y tratando de hablar con acento parisino dijo esta sí que es buena buena de verdad pues entonces que hace esto aquí pequeña primero ella se cayó sin comprender muy bien en su turbación pero luego apenas hubo captado claramente lo que le había dicho exclamó con vehemencia indignada yo yo no soy una mujer soy una puta precisamente precisamente lo que necesitáis vosotros los prusianos no había terminado de decirlo cuando él la bofeteó con violencia y cuando levantaba de nuevo la mano ella loca de rabia cogió de encima de la mesa un cuchillo de postre con la hoja de plata y con tal rapidez que nadie se percató de ello se lo clavó en el cuello justo en el hueco del nacimiento del pecho la palabra que se disponía a decir se vio truncada en la garganta y se quedó con la boca abierta y una mirada espantosa todos lanzaron un rugido y se levantaron el tumulto pero tras haber arrojado su silla entre las piernas del teniente Otto que acabó cuan largo era por los suelos ella corrió hacia la ventana la abrió antes de que hubieran podido echarle el guante y se lanzó al vacío de la noche bajo la lluvia que seguía cayendo en dos minutos Maldemoisieff y Fifi estuvo muerto entonces Frist y Otto desenvainaron los sables para masacrar a las mujeres que habían arrojado sus pies el mayor no sin esfuerzo impidió la escabechina e hizo encerrar en un cuarto bajo la custodia de los soldados a las cuatro muchachas trastornadas luego como si dispusiera las tropas para el combate organizó la búsqueda de la fugitiva seguro de apresarla cincuenta hombres fustigados por amenazas fueron mandados al parque otros doscientos rebuscaron por los bosques y en todas las casas del valle la mesa retirada en un instante servía la hora de lecho mortuorio y los cuatro oficiales rígidos desembriagados con el duro semblante de los hombres de guerra en acción estaban de pie cerca de las ventanas escrutando en la oscuridad la lluvia torrencial continuaba un continuo tamborileo llenaba las tinieblas un murmullo flotante de agua que cae y de agua que emana de agua que gotea y de agua que brota de pronto resonó un disparo luego muy lejos otro y durante cuatro horas se siguieron oyendo de vez en cuando disparos cercanos o lejanos gritos de reunión palabras extrañas lanzadas como una llamada por unas voces guturales por la mañana regresaron todos dos soldados habían muerto y otros tres habían sido heridos por sus propios compañeros en la excitación de la casa y en la confusión de esa persecución nocturna Raquel no había sido encontrada los vecinos fueron aterrorizados todas sus casas puestas patas arriba se recorrió batió y registró toda la región la judía no aparecía haber dejado una sola pista de su paso avisado el general ordenó echar tierra sobre el asunto para no dar un mal ejemplo al ejército e impuso un castigo disciplinario al comandante que castigó a su vez a sus inferiores el general había dicho no se hace la guerra para divertirse y acostarse con mujeres públicas y el conde de Farsberg exasperado decidió vengarse de la región como necesitaba un pretexto para aplicar un castigo sin freno llamó al párroco y le ordenó que tocase la campana para el funeral del marques Von Erich en contra de lo esperado el sacerdote se mostró dócil humilde considerado y cuando el cuerpo de Mademus y Fifi llevado por unos soldados precedido rodeado seguido de soldados que marchaban con el fusil cargado dejó el castillo de Uvil camino del cementerio por primera vez la campana dobló a muerto con un ritmo alegre como si una mano amiga la acariciara sonó también por la noche y así mismo al día siguiente y todos los días repicó cuanto quisieron a veces incluso por la noche se ponía a tocar sola y lanzaba despacio en la oscuridad dos o tres tañidos extrañamente alegre despertada no se sabe por qué todos los campesinos del lugar dijeron entonces que estaba embrujada y nadie fuera del párroco y del sacristán se acercó más al campanario el hecho es que una pobre muchacha vivía allí arriba en medio del miedo y de la soledad alimentada escondidas por los dos hombres allí se quedó hasta la marcha de las tropas alemanas luego una noche el párroco pidió prestada la tartana al panadero y llevó personalmente a su prisionera hasta la puerta de Juan llegados allí el sacerdote la abrazó ella se apeó y a paso vivo no tardó en llegar a la casa pública donde la creían muerta poco tiempo después la sacó de allí un patriota sin perjuicios que tras enamorarse primero de ella por su proeza la quiso luego por sí misma y se casó con ella convirtiéndola en una señora que no lo fue menos que otras muchas fin